vamos a continuar con nuestra aplicación de control de gastos si te perdiste el vídeo de este te pido que lo puedas visualizar y puedes llevar la continuidad de este proyecto te voy a dejar ahí en los comentarios el enlace a esta carpeta donde vas a encontrar todos los iconos que vamos a usar para el desarrollo de este aplicativo y si no pudiste desarrollar también lo que sería el archivo de excel donde están digamos plasmado nuestro nuestra fuente de datos o nuestro modelo de datos te dejo también el archivo para que te puedas guiar de una manera mucho más fácil por otro lado si sientes que no entiendes ahorita lo que voy explicando hay un un curso muy corto que también está en nuestro canal puedes buscarlo así como creación de apps con hojas de cálculo y ahí tienes en nueve vídeos en los que se explica más despacio todo lo que estamos ahorita trabajando son vídeos sumamente cortos porque te van a ayudar a entender mejor lo que queremos lograr con nuestro aplicativo muy bien entonces volvemos aquí a nuestro drive teníamos el archivo hoy camba con las tablas de categoría concepto gastos ingresos principal y usuario por lo que vamos a hacer aquí en el chip acá te explicamos cómo entrar al chip acá ya estoy logueado puedes hacerlo con una cuenta de correo le vamos a dar aquí en crear vamos a crear una nueva app y le vamos a decir que ya tenemos en la data existente que es la que hemos creado en este archivo de excel o de hoja de cálculo vamos a dar un clic y acá nos va a pedir el nombre de la le vamos a poner de una vez hoy camba luego nos pide una categoría y le vamos a buscar una categoría que de educación y training damos crear 8 y ur data y luego nos dice acá de qué fuente queremos traernos la data en nuestro caso es de google chip y solamente debes de considerar que con el mismo correo en el que creaste el archivo ese correo pues debes de utilizar en este caso yo de una vez le voy a dar en google chip me vengo acá a lo que sería mi archivo lo podemos mover directamente a esa carpeta o si no pues acá lo tenemos en la parte de afuera lo voy a seleccionar y le voy a dar cel esperamos que haga la conexión de app chip con lo que sería nuestro modelo de datos o lo que va a funcionar como una especie de base de datos y vamos a ver la estructura que tiene para configurar las diferentes tablas como ustedes pueden ver ya tenemos aquí la interfaz tenemos dos visualizaciones o dos formas de visualizar lo que para poderlo cambiar por ejemplo le das clic aquí donde dice switch to legacy editor y ahí podemos ver esta forma o esta interfaz y si lo quieres ver de otra manera la manera más actual o la forma más más actual tienes que darle clic para que puedas ver la interfaz más actual de lo que sería app chip bueno dentro de la forma digamos más actual nos vamos a venir aquí a data y vamos a ver que aquí ya nos aparece categoría solamente categoría vamos a configurar esta tabla y luego vamos a hacer que que agreguemos las demás tablas muy bien acá tenemos este que es road number este sería como nuestra llave primaria si nosotros queremos o el id de la categoría acá si ustedes se fijan tiene una clave que dice unique y eso significa que no se nos va a repetir esta categoría luego tenemos el nombre esto va a ser texto igual en la categoría lo vamos a dejar texto luego tenemos la imagen que este campo no va a ser un campo text sino que vamos a seleccionar el campo que dice imagen luego tenemos el texto que sería como la descripción que podemos tener ahí o alguna información algún detalle que pueda tener la categoría pues eso lo podemos dejar así como como texto como tal y luego tenemos aquí el id usuario que este sí lo podemos seleccionar de una manera distinta por ejemplo ponerle que sea un entero o un número de momento lo vamos a dejar como texto muy bien ahí ya tenemos nuestra primer tabla configurada lo que vamos a hacer ahora es agregar una nueva tabla así que luego que vamos a hacer aquí donde está data en el signo más vamos a venir acá y vamos a visualizar que ya tenemos todas las tablas aquí representadas así que vamos a agregar en lo que sería conceptos vamos a dar agregar vamos a repetir el proceso con todas las tablas pero vamos a ir configurando una a una así que vamos a seleccionar aquí conceptos le vamos a dejar esto tal como está aquí igual texto aquí en imagen le vamos a cambiar y le vamos a poner tipo imagen si es necesario hacer algún ajuste posterior lo podemos hacer sin ningún problema luego la categoría lo vamos a dejar exactamente como la tenemos en categoría que en este caso es texto aquí igual se lo vamos a dejar en texto categoría texto y el usuario también queda en texto vamos a nuevamente darle en el signo más para agregar la siguiente tabla que sería gastos le vamos a dar agregar le vamos a dar agregar y vamos a hacer la configuración de sus campos o el tipo de dato que va a almacenar seleccionamos gastos le vamos a dejar acá en el h1 le vamos a hacer un cambio y aquí le vamos a poner tipo show luego lo vamos a configurar ahorita solamente estamos como haciendo la estructura el ID gasto el ID gasto va a quedar así como está lo vamos a dejar como texto si ustedes quieren ahí le pueden poner unicad o lo dejamos así de momento para luego ingresarlo en el gasto de la fecha le vamos a poner que va a ser tipo date así que vamos a buscar aquí que sea tipo date luego tenemos el concepto que tiene que ser igual al que acabamos de agregar que es texto luego tenemos el gasto monto aquí le podemos poner price que es precio este que está de h2 le vamos a poner show así que vamos a venir aquí a cambiar nuevamente le vamos a dejar show luego el comentario lo vamos a dejar tipo texto el comprobante le vamos a poner tipo imagen o si queremos también aquí hay otra forma para que se llama drawing que es adjuntar una imagen y poder dibujar en ella por si ustedes quieren marcar el comprobante o hacer una señalización dentro del comprobante luego tenemos localización que este va a ser tipo ladlon para poder ubicarlo dentro de un mapa y el ID usuario pues queda tipo text agregamos uno más vamos a agregar ingresos le vamos a agregar vean como aquí en data se nos va armando las tablas o se nos va reconstruyendo aquí lo que serían las tablas estas advertencias no se preocupen ya vamos a irlas mejorando poco a poco vamos a ir configurando algunos campos a manera vayamos trabajando de momento no se preocupen por estas advertencias no son errores sino que son advertencias vamos a ingresos dentro de ingresos igual el h1 va a ser tipo show luego vamos a tener aquí el ID ingreso se lo vamos a dejar como texto como tal de hecho vamos a hacer un cambio por ejemplo este ID ingreso lo vamos a dejar como nuestra la llave primaria y le vamos a poner por ejemplo de momento le vamos a dejar como el key o la llave primaria en el h1 no se lo voy a dejar y luego aquí en el ingreso de fecha le vamos a poner que sea tipo date luego ID concepto queda texto el ingreso recuerden que era price luego aquí en el h2 va a ser tipo show luego tenemos aquí lo que sería el ingreso comentario que se lo vamos a dejar así como text el comprobante le vamos a dejar drawing también y el ID usuario queda como tipo text si vamos aquí a gastos vamos a seleccionar como llave primaria lo que sería el ID gastos así que lo vamos a dejar como el ID gasto como llave primaria vamos a guardar para ver cómo nos va funcionando ahorita aquí en ingresos como pueden notar nos nos da la advertencia de los de los show que ya vamos a configurarlo para que ya nos quede de una vez luego vamos a darle nuevamente agregar el signo más vamos con principal le vamos a dar agregar y aquí vamos a hacer de una manera más simple todo porque esta tabla solo nos va a servir para la bienvenida que vamos a tener de nuestra aplicación aquí a principal y le vamos a dejar el título en texto la imagen pues si se la vamos a cambiar a imagen buscamos el tipo de campo imagen la descripción queda como texto y la descripción 2 como texto vamos a agregar una vez más la única tabla que ya nos queda le vamos a dar agregar y aquí vamos a tener lo que sería pues la configuración o los datos de los usuarios vamos a dar un clic y vamos a configurar aquí esto lo vamos a dejar así como está no lo voy a cambiar el nombre le damos tipo texto el email ya está tipo email pero el rol lo vamos a cambiar y aquí le vamos a poner tipo en un vamos a dejarlo ya lo vamos a configurar y el estado también lo vamos a dejar tipo en un ahora qué significa el tipo en un que en lugar de tener que ingresar los valores los voy a poder seleccionar comencemos con la tabla de usuarios para hacer la configuración de cada campo ya que ya terminamos de importar nuestra data le vamos a dar save para que guarden los cambios y nos vamos a venir aquí a él en la parte de de rol vamos a dar clic aquí en este lápiz para editarlo y aquí lo que me está diciendo qué valores son los que va a tener este campo en un de momento vamos a agregar dos dos roles le vamos a agregar un admin o administrador si quiere administrador y le vamos a agregar otro más que le vamos a poner por ejemplo usuario o cliente o como tú quieras llamar de hecho el modo que quiero seleccionar esto va a ser como botones que podemos seleccionar como botones y luego le dan aquí en donde ya tenemos el campo de rol de la tabla usuario ahora vamos con estado vamos a agregar siempre valores de tipo tipo de datos en un le vamos a agregar que el valor activo 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 y el otro valor le vamos a agregar aquí inactivo listo siempre lo vamos a dejar como botones le vamos a dar don y vamos a darle guardar ya tenemos los campos configurados ahora vamos a ir a la parte de los gastos y los ingresos para configurar los tipos show muy bien vamos a venirnos a la parte de ingresos primero y aquí donde dice h1 le vamos a dar un clic y acá vamos a ver que aparece tipo 8 le vamos a dejar aquí face header y acá entre comillas de preferencia entre comillas le vamos a poner registro registro de ingreso registro de ingreso listo le damos guardar y luego don ahora vamos con el siguiente que sería el de h2 le damos clic en el lápiz le dejamos tipo show face header y aquí en content entre comillas le vamos a agregar datos opcionales datos opcionales datos opcionales le vamos a dar save y listo ya lo tenemos ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de gastos en gastos vamos a hacer exactamente lo mismo lo único que le vamos a cambiar en lugar que diga registro de ingreso le vamos a poner registro de gastos así que vamos a gastos nos vamos aquí a h1 le dejamos esto tal como está y en content vamos a poner aquí comillas y le vamos a poner registro de gastos le damos aquí save y luego le damos dumb y hacemos lo mismo con h2 a configurar su content damos clic en el lápiz para editarlo y en content le vamos a agregar aquí el mismo rótulo o los mismos datos que diga que son opcionales así que le ponemos datos opcionales opcionales listo le damos aquí guardar y luego don y luego le vamos a dar aquí guardar ya tenemos lista parte de nuestra aplicación o lo que correspondería a este vídeo que sería la conexión con la base de datos que tenemos en hojas de cálculo de google y también lo que sería la importación de todas las hojas que en nuestro concepto la llamaremos tablas ya tenemos la importación de todas las tablas y luego pues vamos a ir trabajando una por una en cuanto a sus vistas pero en este vídeo lo que hemos hecho es configurar sus campos o sus tipos de datos por cada campo que se va a almacenar dentro de la hoja de cálculo nos dejamos hasta acá nos vemos en el próximo vídeo y